Presenta este espacio, siembra neumática, la confianza de conocer nuestro campo. Condiciones de tiempo se estable en los próximos días en Córdoba, debido al pasaje del sistema frontal frío con viento del sector del noreste que va a ir abarcando a lo largo y a lo ancho del territorio provincial. Viento del norte, temperatura en ascenso, especialmente el día martes, jueves y viernes, con rafas entre 25 y 40 kilómetros por hora. Las mínimas entre 15 y 16 grados y máximas entre 28, 30 y 34 grados centígrados. El próximo fin de semana comienzan nuevamente las perturbaciones, con tormenta y chaparrón de intensidad, especialmente sobre el sector de la sierra, centro, oeste y sur, noreste y este provincial entre 12, 19 y 25 milímetros. Y los departamentos del centro y sur entre 15 y 35 milímetros. Después tendremos también para el 14 de febrero próximo. Y el 16 o el 18 tendremos lluvias muy importantes sobre el centro de nuestro país. Se viene la neutralidad, se viene la humedad en este mes de febrero en Córdoba.